Hola, ¿me puedes poner con la señora un momento, por favor? La señora está con el señor en la habitación. ¿Cómo con el señor? Sí, señor soy yo. Ah, ella está ahí con un señor. Ajá, ¿haciendo qué? Bueno, lo que usted sabe. Ok, escúchame bien lo que vas a hacer. Sí. Vas a coger la escopeta mía, vas a entrar a la habitación y los vas a matar a los dos. Pero señor, yo no puedo hacer eso. Sí lo puedes hacer, pues si no te quedas sin trabajo. Pero señor... Entras a la habitación con mi escopeta y los matas a los dos. Yo me voy a quedar esperando aquí, que tú me confirmes. Ok. Ay, Dios mío. Dime. Ok, entré en la habitación con la escopeta, les disparé a los dos, a ella la maté, pero él salió corriendo y saltó detrás de la piscina. ¿Cómo qué piscina? Si yo no tengo piscina. Señora, ¿qué número usted está llamando? Ha 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 Ha, 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 ha.